La familia debe ser más fuerte. Creo que es importantísimo poder fortalecer aquello que realmente vale la pena y en tu hogar, en tu familia, sin duda puedes hacer una mejor relación, una mejor conexión y estar juntos. Bienvenidos al ICZ Podcast, el programa donde hablamos acerca de todos estos temas que nos competen a los músicos cristianos. Recuerden que estamos hablando acerca de este tema, equipos de alabanza en tiempos de cuarentena. Este es nuestro segundo capítulo. Les recuerdo, mi nombre es Andrés de la Hoz, soy coordinador ministerial en Instituto Canción en Barranquilla, Colombia y aquí están conmigo Alexey Ocio desde Querétaro, México y Gerardo Mesa desde Chaco, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Hola Gera, buenas. Hola Alexey, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contentos de que este segundo episodio nos sigue dando temas para hablar de la cuarentena y como músicos, como ministros, directoras de alabanza, cantantes, lo que hagas en tu iglesia es un tiempo desafiante. Yo estoy acá en Chaco, mi rol en la institución es estar en el equipo ministerial y en el equipo educativo, también acompaño escuelas en Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia y eso obviamente me da la experiencia no sólo de lo que ocurre en mi iglesia sino también de lo que está ocurriendo en otros lugares y creo que es muy desafiante el tiempo independientemente del lugar donde estemos. Alexey, contanos qué haces vos ahí en México y vamos a ir viendo también cómo independientemente del lugar hay situaciones que son similares para todos. Claro, gracias Gera. Y sí, yo estoy trabajando acá en Querétaro hace ya varios años en la coordinación académica. También en algunas ocasiones he apoyado la parte educativa del Instituto Canción Global, esposo y padre de un precioso bebecito, así que ese es mi rol todos los días. El capítulo de hoy se llama Son las 8 de la mañana, ¿qué hay para hacer? ¿Cuántos nos habremos encontrado así, con todo el día, todo el tiempo y un montón de actividades nuevas con este tiempo de cuarentena? A mí me gustaría escucharlos, ¿cómo están viviendo este tiempo ustedes? ¿Cómo están aprovechando el tiempo? ¿Cómo están en su rutina diaria? ¿Querés contarnos, Andrés, qué estás haciendo en estos días ahí de cuarentena allí en Barranquilla? Claro, claro. Bueno, yo les cuento, yo vivo solo en un apartamento, yo estoy completamente solo, entonces digamos que manejar mis tiempos, al manejarlos no dependo de las actividades de alguien más. De pronto he escuchado casos de gente que quiere sentarse en el computador pero no pueden porque alguien más lo está usando, a mí no me pasa eso. Pero sí, digamos que con todo este asunto de que toda la iglesia se fue a virtual, las reuniones están siendo virtuales y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de forma virtual, sí se han incrementado las cantidades de reuniones que tengo que atender por semana, entonces tengo que ser bastante estructurado en mi tiempo. De pronto planear desde el fin de semana ir planeando mi semana siguiente porque en realidad las reuniones se han aumentado. Yo me río bastante de los memes que ponen ahí que dicen durmiendo todo el tiempo en cuarentena. Yo me la paso de reunión en reunión, no he tenido ese tiempo como para descansar, para dormir. Sí saco tiempo para el ocio, ver una serie o algo así, pero por lo general este tiempo de cuarentena me ha incrementado el volumen de trabajo que tengo que hacer. Wow. Alexei, ¿vos cómo estás pasando ahí? Y adaptándonos al principio, sinceramente dije que bueno, voy a tener más tiempo y de hecho los tiempos de transporte acá en la ciudad sí se acortaron. Obviamente al estar en casa no tienes que movilizarte y eso ya es un tiempo que entra a tu bolsa, ¿verdad? Pero creo que nos ha pasado a varios que estamos en el rubro docente o en los que están haciendo home office que tienes que adaptarte a una nueva manera de hacer las cosas en línea, atender videollamadas, tener ese ritmo puede ser un poco también agotador en otro sentido. No necesariamente era el mismo de tener una vida rutinaria para afuera, ¿no? Entonces yo lo disfruto en el sentido que estoy más con mi familia, pero coincido con Andrés. Ahorita tengo menos tiempo libre y he tratado de aprovecharlo, así que pues la plática de hoy va a estar muy buena porque sí, son las 8 de la mañana, ¿qué hay para hacer? Y yo quisiera dormir, pero a veces no por las cosas que hay que sacar, pero va a estar muy nutrido saber qué podemos ir sacándole de provecho a esta cuarentena. Y a mí me pasa igual, yo creo que, a ver, yo reparto mi tiempo también en lo que es producción musical y decía, el estilo de vida de un productor musical ahora se llama cuarentena, pero en realidad siempre estamos encerrados ahí en la cueva, pero claro, también estoy estudiando y la universidad tuvo que reinventarse también porque es una carrera presencial, así que fui viendo eso, ¿no? Que todos adaptándose y me pasó a mí también, como ahora no tengo que ir a la facultad, ¿no? No tengo que cursar, sino que tengo la plataforma online, la plataforma virtual, entonces tengo más tiempo, pero a veces ese tiempo si uno no lo aprovecha se va y así también el día pasa y uno no lo aprovecha, así que en mi caso también cómo seguir atendiendo todas las cuestiones, también está la iglesia, obviamente, el trabajo en Instituto Canción, así que el desafío para mí fue cómo me organizo para hacer todo lo que hay que hacer y que el tiempo no corra, no vuele, ¿no? Bueno, muchachos, a ver, compañeros, ¿qué consejo vamos a darle a las personas que están del otro lado y que sienten esta misma crisis de que el tiempo parece que vuela y que esta cuarentena parece que se va a extender un poco más? ¿Qué consejo le damos a los músicos, cantantes, líderes que están del otro lado? Bueno, personalmente mi consejo es hacer un calendario, un calendario en el que uno pueda apartar tiempo para todo, tiempo para estudiar el instrumento, tiempo para aprender algo nuevo también, tiempo para cumplir con las responsabilidades que uno tiene, personalmente tengo que enviar videos a la iglesia, a mis padres en Bucaramanga, tengo que editar audios porque estoy editando audios, también tengo que preparar las clases para Instituto Canción aquí en Barranquilla, que seguimos dando clases de manera virtual y son muchas actividades, le puedo añadir las reuniones del grupo de jóvenes de mi iglesia, el grupo de jóvenes de la iglesia, mis papás, son muchas actividades que si uno las ve así de manera desordenada, uno puede llegar a asustarse y decir no voy a tener tiempo para todo eso, pero si cogemos un calendario y empezamos a poner cada una de esas actividades dentro de un calendario, nos damos cuenta que podemos lograr sacar adelante la semana, yo pienso que lo importante es eso, el fin de semana, hacer una planeación de lo que vamos a hacer durante la semana, tratar de perder la menor cantidad de tiempo, sé que también es importante el tiempo para el ocio, para ver una serie en Netflix, ver un capítulo al día, qué sé yo, pero ponernos de pronto algunos límites en cuanto a eso y tratar de ser más intencionales en aprovechar bien el tiempo, en hacer actividades que de pronto nos dejen algo positivo a nosotros, porque podríamos estar todo el día tirados en nuestro sofá, pero eso no nos deja nada positivo, entonces aprovechemos bien el tiempo y estructuremoslo en un calendario, eso nos va a ayudar bastante, poner muchísimas alarmas también de pronto nos podría ayudar, esas son mis recomendaciones. Muy buena. Genial. Alexei, ¿qué consejo darías vos? Yo trato de pensar en nuestros escuchas y ponerme en sus zapatos, quizás algo que pueda funcionar de manera general es prioridades, prioridades, definitivamente preguntarte qué es lo que quieres lograr, es la respuesta más difícil a veces de ser sinceros y vulnerables a la hora de decir, bueno, es que quiero lograr esto y en base a eso poder armar tu día, tus actividades, porque estamos tentados a llenarnos de actividades y no ser tan productivos, definitivamente mucha gente va a querer tomar ese tiempo que aparentemente tenemos de más y sacar cosas, entonces yo animaría a la gente a tener prioridades, asignar importancia a cada uno, qué sé yo, ejercicio, alguna rutina para tu cuerpo, para ti, aprender algo nuevo tal vez, devocionales familiares, creo que mucha gente está volcando a ese asunto, investigar algún documental, y quiero añadir en esto una frase que me gusta mucho de John Maxwell, que dice lo siguiente, nunca cambiarás tu vida hasta que no cambies algo que haces todos los días, definitivamente en la cuarentena pareciera que no tenemos más opciones, pero estamos teniendo oro en las manos y sería muy bueno poder aprovecharlo e invertir, yo hago una acentuación en este punto, invertir en las relaciones más importantes, ahí está tu familia, están los hermanos de la congregación, hay gente en tu colonia que tal vez podrías mandar, llamar algo, tener un acercamiento, la iglesia no se ha detenido, y creo que poder voltear a cuidar estas relaciones más que nada en el hogar, nos va a hacer más fuertes, y definitivamente salir de esta cuarentena, no nos va a encontrar como antes, nos va a encontrar mucho mejor, ese sería mi pensamiento Jera, no sé tú que podrías decirnos cómo aprovechar el tiempo en casa. Sí, me gustó mucho lo que dijeron, yo lo añadiría, porque coincido con todo lo que dijeron, cómo no dejamos de practicar nuestro instrumento, cómo no dejamos de hacer esas cosas que ahora que tenemos más tiempo y es más fácil la tentación del ocio, no dejamos de hacerla. Escuchaba a Junior Zapata en unos lives, yo lo sigo y me gustó algo que dijo, aprovechemos este tiempo para ser más inteligentes, y me encantó, porque claro, es muy fácil que el tiempo pase haciendo algo que en realidad no puede ser productivo al final, entonces mi consejo sería, el episodio anterior hablamos de aplicaciones, por ejemplo, para mejorar el servicio virtual, dedica tiempo para explorar esas opciones, para hacer un tutorial, hay muchos cursos que están habiendo gratis ahora, muchos cursos online, que muchos emprendedores están haciendo, apuntate a un curso, elegí un tema que decías, bueno, no tenía tiempo antes para aprender esto, por ejemplo, bueno, ahora tenés tiempo, así que mi consejo sería ese, hagámonos más inteligentes, y me gustó también lo que dijiste Alex, de pasar tiempo en familia, cantando juntos, haciendo un devocional, creo que este es un tiempo también donde las familias tienen que guiar, digamos, a los niños, yo sé que vos tenés un niño, yo también, entonces creo que también es un tiempo para pasar en familia, así que, miren, a través de Instagram, nosotros recibimos preguntas, así que contanos también ahí en Instagram, qué estás haciendo en tu tiempo libre, y qué preguntas surgen, y muchos también tenemos proyectos que quizás este tiempo de cuarentena parece que los puso en pausa, no sé, tal vez tenés una banda, cómo hacés con los ensayos, cómo hacés con los estudios bíblicos, y bueno, el consejo que queremos darte es que trates de que no quede en pausa eso, sino reinventate y buscar la manera, a través de la tecnología, para poder seguir cumpliendo con esos objetivos que tenés, me gustaría hacerle una pregunta más, ¿tienen algún amigo, Alexei, Andrés, que está pasando difícil este tiempo, y quizás dicen, oh, estoy todo el día tirado en el sofá, no sé, sofá decimos acá en Argentina, en el sillón, no, mirá, estoy con insomnio, no sé, qué consejos le daríamos a personas que este tiempo le está resultando muy difícil, que están sufriendo este confinamiento, qué le aconsejamos? Bueno, yo quisiera aconsejarles que pensemos, qué cosas buenas nos trae el estar en ese estado, de pronto nos asusta todo lo que de pronto podríamos llegar a tener que hacer, y nos asusta tanto toda esta situación, y nuestra decisión es sentarnos en el sofá, prender el televisor, ver Netflix todo el día, eso que nos está dejando, estamos aprendiendo algo nuevo, estamos adquiriendo una nueva habilidad, estamos potenciando alguna habilidad que ya tenemos con eso, de pronto lo que más va a pasar es que nuestro pulgar se va a volver más fuerte, por estar todo el día con el control remoto ahí, frente al televisor, pero eso no nos está dejando nada bueno, entonces mi consejo es pensar en invertir el tiempo en actividades que realmente nos aporten algo positivo a nuestras vidas, sea tanto vida espiritual, un devocional, leer la palabra, o en la parte profesional, aprender una nueva habilidad que me pueda servir para más adelante, que me pueda servir para cuando todo esto termine. Bien, super. Quizás yo quisiera aportar algo ahí, mira, básicamente nosotros somos músicos, estamos ministrando, y quizás mucha gente igual tiene una inclinación musical, lo primero siempre, retoma el instrumento, dale las horas que necesitas o que puedas otorgarle, pero me animaría también y tomo ahí lo que tú dijiste Jera, hay cursos en línea muy interesantes, tal vez tú nos puedas contar ahorita sobre algunos que tenemos en el instituto que están totalmente gratuitos, que están muy buenos, también podemos, yo animo a la gente, ¿por qué no pruebas otro instrumento? Sé que es bueno especializarse en uno, pero estás en casa, ¿por qué no intentas? No sé si tienes un teclado, un charango, una flauta dulce, unas maracas, no tengo idea, pero puede ser una muy buena opción para esas personas que ven Netflix como su única actividad, ir probando nuevas cosas, creo que ahí podemos encontrar riqueza y descubrir nuevos talentos, y salir mucho más energizados de esta cuarentena, ¿no? ¿Tú qué piensas Jera? ¿Qué tienes? Totalmente, totalmente, el Instituto Canción ha liberado cursos gratuitos, pueden ingresar a www.icezonline.com y van a encontrar ahí que hay cursos que están gratis ahora, también podés contactar a la escuela de Instituto de Canción más cercana a tu ciudad, para que te puedan guiar con respecto a esto, y creo que Instituto de Canción lo hizo justamente por eso, lo hizo porque sabe que hay más tiempo ahora, y algo que vamos a recordarte en cada episodio es que Dios quiere usarte y nosotros queremos que estés preparado, entonces en pos de eso, que es nuestra misión, nuestro objetivo, están esos cursos, y hay un montón de lives a través de Facebook, de Instagram, hay cursos en distintas plataformas y distintos ministerios que se están liberando, aprovecha el tiempo, ese sería mi consejo también ahí, aprovecha el tiempo para que podamos seguir creciendo, y bueno, estamos cerrando nuestro segundo episodio, vamos a seguir hablando de la cuarentena, y cómo aprovechar este tiempo para los músicos, líderes, ministros, cantantes, en este tiempo, así que, pero por favor Alexey, hacernos un pequeño resumen de lo que hablamos hoy, para beneficio de todos. Buenísimo, queridos amigos que nos escuchan, queremos dejar cuatro puntos en tu mente, que puedas rescatar de este podcast, y lo estás escuchando es porque tú también quieres seguir creciendo, y uno de ellos que rescatamos en esta sesión, es uno, hazte un horario, un calendario de actividades que pueda organizarte, en este tiempo donde parece que nos han desorganizado, el segundo punto, seamos más inteligentes, nos decía Gera, aprendamos algo, aprendamos cómo desarrollar esos talentos que ya tenemos, descubrir otros, seamos mucho más sabios, y aprendamos más cosas, ese es el segundo punto, el tercero es, la familia debe ser más fuerte, creo que es importantísimo poder fortalecer aquello que realmente vale la pena, y en tu hogar, en tu familia, sin duda puedes hacer una mejor relación, una mejor conexión, y estar juntos, la última sería, lo traduzco así, resucita proyectos dormidos, hay algún libro que no terminaste, hay alguna canción que no concluiste de componer, o de arreglar, este, resucita esos proyectos que le van a traer más vida a tu, a tu diario vivir, a tu cotidianeidad, y quiero cerrar con una frase que la dije hace un momento, y te la sembramos en el corazón, nunca cambiarás tu vida, hasta que cambies algo que haces todos los días, es una frase de John Maxwell, y te animamos a que puedas seguir creciendo, y no te pierdas el próximo capítulo, que va a estar muy bueno, gracias a todos por estar del otro lado, chau chau, gracias por escuchar ICZ Podcast, un espacio realizado por Instituto Canción Global, y dirigido a los equipos de alabanza de la iglesia hispana, si tienes opiniones o preguntas, escríbenos a podcast.institutocancion.com para conocer más acerca de Instituto Canción, te invitamos a visitar nuestra página web, www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales, te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast.